Las internas demócratas republicanas en Estados Unidos de cara a la elección general en noviembre van transcurriendo, van saliendo resultados definitorios para charlar un poco cuál es el escenario. Nos acompaña Leandro Morgenfeld, él es historiador, investigador del CONICET, docente universitario y uno de los analistas que mejor conoce la política interna y exterior de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Leandro. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿cuál es el escenario? Sergio, la interna republicana quizás está más clara, pero la demócrata, bueno, hay una pelea cabeza a cabeza entre Biden y Sanders. ¿Cuál es el escenario que tenemos ahora? Bueno, Trump es el candidato, ya lo era, digamos, una formalidad la interna republicana, va a ser el candidato que el 3 de noviembre busque la reelección. En el caso de una interna demócrata que arrancó con 28 candidatos el año pasado, se fue depurando, ya votaron 18 estados, Biden ganó en 11, Bernie Sanders ganó en 7 por el voto popular, es decir, una elección más o menos pareja. Hoy aventaja, digamos, Joe Biden a Bernie Sanders por unos 140, 150 delegados, hay que ver quién llega a los 1991 a la convención demócrata, que se hace a mitad de año, pero en los últimos dos martes, digamos, ya quedó claramente como el candidato más que probable, Joe Biden, es decir, recibió el apoyo de muchos otros ex candidatos, ganó en estados que, incluso como Michigan, donde Bernie Sanders había dado un batacazo hace cuatro años contra Hillary Clinton, y hoy hay mucha presión en el partido para que Bernie Sanders se baje de la candidatura con el argumento de que todos unidos tienen que enfrentar a Donald Trump, que por ahora tiene todas las de ganar. Bien, parece ser Biden el candidato, digamos, del establishment más moderado, centrista dentro del Partido Demócrata, y Sanders estaría a la izquierda. Ahora, por ahí nos podés echar un poco de luz sobre las diferencias puntuales o generales entre ambos candidatos. Bueno, la política en Estados Unidos, yo digo hace unos años, que es cada vez más una plutocracia que una democracia, es decir, un gobierno de los ricos, es decir, en los últimos años se liberalizaron los aportes de la campaña, necesitas, no decenas, sino cientos o miles de millones de dólares, una maquinaria electoral que es infernal en Estados Unidos. Hace cuatro años hubo una gran sorpresa, una bocanada de aire, digamos, de un aire interesante, político, social, en Estados Unidos, que fue el movimiento que apoyó la candidatura de Bernie Sanders, que es un político que se define como un socialista democrático, es más bien lo que sería en Europa un socialdemócrata, digamos, pero con algunos rasgos populares o más radicales muy interesantes. Logró una campaña muy interesante hace cuatro años, pero no logró derrotar a la maquinaria del Partido Demócrata, que es muy fuerte y muy poderosa, que terminó imponiendo la candidatura de Hillary Clinton. En esta oportunidad ese movimiento creció, tiene miles de voluntarios, miles de millones de pequeños aportes, pero no tiene el apoyo del establishment del partido, de la gran prensa, que con mucho temor ven como, como con los jóvenes la candidatura de Bernie Sanders fue ganando fuerza en los últimos meses. Bueno, lo que vimos en los últimos dos martes es que el establishment, cuando venía muy bien Bernie Sanders, se abroqueló atrás de la candidatura de Joe Biden, diciendo es el único que le puede ganar a Trump, y un poco con ese argumento y con muchos dólares y sectores poderosos, el propio Mike Bloomberg la semana pasada se bajó para apoyar a Joe Biden, lograron dar vuelta a esta elección, y hoy claramente es el candidato para ser el que representa al Partido Demócrata. Bien, tiene que esforzarse Sanders en cada vez que lo entrevistan, o cada vez que lo increpan, con el mote de socialista, que en Estados Unidos es una mala palabra y un estigma, digo, todo el tiempo él tiene que aclarar que es un demócrata, ¿no? Eso lo escuché en algunas... Un socialista democrático, lo cual es muy interesante, no reniega de que es un socialista, y más allá de que creo que la elección primaria está cerrada, y que Bernie Sanders tiene 78 años, esta es la última candidatura presidencial que va a tener, lo interesante es el apoyo de los jóvenes. Hay una cantidad de emergentes como Alexandria Ocasio-Cortez, que es la diputada más joven de la historia de Estados Unidos, que está junto a Bernie Sanders, que fue electa hace un año y medio por Nueva York, y muchos otros que van a tomar la aposta de este movimiento. Hay que decir que en los menores de 45 años, Bernie Sanders arrasa, ¿sí? Desde 18 a 45 años le saca una diferencia enorme, ¿sí? A Joe Biden, incluso en los estados que ganó Joe Biden, que lo apoyan básicamente los señores mayores, los afroamericanos, esto no lo logró la campaña de Bernie Sanders, que es romper, digamos, este abrocariamiento de los afroamericanos, seguramente por Barack Obama, ¿no? Con la figura de Joe Biden, y que tiene un peso no tanto electoral en la elección general, pero sí muy fuerte en las internas del Partido Demócrata, sobre todo en algunos estados, ¿no? Este es otro elemento que le permitió ganar la interna a Joe Biden, y creo yo que es el peor candidato que puede estar en el Partido Demócrata para derrotar a Trump. A ver, explícanos un poco eso, porque, digo, si es el peor candidato y hay dos candidatos, ¿supones que Sanders tendría más chance en noviembre? Lo supongo y lo indican las encuestas, sin embargo, digamos, los grandes medios de comunicación lograron imponer la idea de que era demasiado radical Bernie Sanders, y que el único candidato que le podía ganar a Trump, o que el mejor candidato, era Joe Biden. Pero esto es lo mismo que se hizo hace cuatro años con Hillary Clinton. Joe Biden es un candidato muy poco carismático, hay que decirlo, no genera el rechazo en algunos sectores que generaba Hillary Clinton, esto es un elemento importante. Acaba de ganar el estado de Michigan, que es un estado que hace cuatro años decíamos, Bernie Sanders le ganó a Hillary Clinton, con lo cual tiene, digamos, un menor rechazo que Hillary Clinton en algunos sectores, pero es un candidato que no propone nada que tenga que ver con los problemas de la gente en Estados Unidos. La campaña de Bernie Sanders fue, hablemos de la creciente desigualdad, hablemos del problema del medio ambiente, hablemos del problema de las minorías, hablemos del acceso universal a un sistema de salud público, a un sistema educativo público. Joe Biden en esos puntos apenas plantea una serie de parches que no van a modificar el estatus quo. Es el candidato, como dice Bernie Sanders, de los billonarios, que son los que apoyan su campaña. Es decir, si vamos a hacer una guerra entre multimillonarios, yo creo que tiene todas las de ganar Donald Trump, que ya es el presidente, que tiene una base de apoyo muy consolidada, y las elecciones no son obligatorias. O sea, lo que va a ocurrir es que muchísimos de los millones de jóvenes que se entusiasmaron con un nuevo movimiento, que era la candidatura de Sanders, no se inscriban y no vayan a votar a las elecciones. Desencantados. Desencantados, sí, pero diferenciamos algo con... porque si no, no se entiende desde Argentina. Trump tiene más rechazo que aprobación a nivel general, pero no son obligatorias como acá las elecciones. Entonces, mucha de esa gente no va a votar. Vota menos del 60% del padrón. Me hablabas de unos puntos puntuales en los que Sanders pone el ojo, pone sus propuestas y con los que intenta discutir en esta Interna Demócrata, que son, pensaba mientras lo decías, justamente contrapuntos con los que podría discutir con Trump. El sistema de salud público, justamente la cuestión medioambiental. Bueno, no sé qué... ¿Nombraste un tercer punto? La desigualdad. Lo que hizo Trump es bajar los impuestos de los más ricos, disminuir los presupuestos de salud, de educación, tener políticas xenófobas contra los inmigrantes, en todos esos mediosambientes, el complejo petrolero, militar, industrial, petrolero, que empuja a Donald Trump, plantea una alternativa Bernie Sanders. En cada uno de los puntos discuten los temas centrales, los temas sociales, políticos, económicos, con propuestas absolutamente distintas. En el caso de Joe Biden es, bueno, somos el candidato de la unificación del partido, de la unificación del país, del tratémonos con respeto. Pero, sin embargo, si uno mira el historial, tiene más de 30 años como senador Joe Biden, 8 como vicepresidente de Obama, ¿qué le dice Bernie Sanders? Vos apoyaste, por ejemplo, a la invasión a Irak en el 2003. Bernie Sanders votó en contra, junto con otros senadores que no estuvieron de acuerdo con esta guerra inventada por Estados Unidos, con fake news, digamos, construidas por la CIA, para meterse en Medio Oriente. Bernie Sanders hubiera sido una muy buena noticia que fuera el candidato para el resto del mundo, y en particular para América Latina. Porque es muy crítico, por ejemplo, del injerencismo de Estados Unidos en la región, que conocemos muy bien, sobre todo de los 70 para acá, apoyando las dictaduras en la región, apoyando procesos de desestabilización, por ejemplo, hoy en Venezuela. Bueno, Bernie Sanders es crítico, Joe Biden representa ese establishment bipartidista, que es Estados Unidos es una potencia, Estados Unidos es el gendarme del mundo, y tenemos derecho a intervenir para defender los intereses de, sobre todo, las grandes empresas norteamericanas. Bien, digo, la elección o la presidencia, las dos presidencias de Obama, fueron una suerte de desilusión en ese sentido, porque uno suponía que podía llegar a venir un nuevo proceso progresista también, con cierta política más amable hacia otros sectores del planeta, como por ejemplo Latinoamérica. Quizás fue una suposición graciosa y gratuita que tuvimos, pero me parece que surgió. Pero, ¿puede Estados Unidos, en caso de que, hipotéticamente, Sanders se haga con la interna demócrata y ganando en noviembre, ¿puede Estados Unidos tener una política distinta respecto al mundo? Digo, ¿está dentro de su naturaleza? Sería muy difícil, ¿sí? Hay un sistema de... No depende solamente del presidente, ¿no? Por supuesto, es una muy buena pregunta, y hubiera puesto en tensión una política injerencista, histórica, que tiene que ver con un consenso bipartidista. Pero sin duda, si el presidente tiene otra línea, pasó en los 70 con Carter, ¿no? Que se enfrentó en parte, después tuvo que ceder con el complejo militar industrial, ¿sí? Con el departamento del tesoro, es decir, hay matices. Hubiera sido una buena noticia porque hubiera puesto en discusión, ¿sí? Lo planteó abiertamente, ¿no? Lo que hizo Estados Unidos en Medio Oriente, lo que hizo Estados Unidos en América Latina en los 70 en adelante, es un error y eso hay que revisarlo. Bueno, eso es mejor que alguien que diga, eso no lo podemos revisar, no lo vamos a revisar. Y segundo, digamos, es cierto que fue una gran decepción Obama, pero en su momento generó Obama, recuerden la campaña del 2008, cuando le ganó justamente a Hillary Clinton en las primarias, era muy joven, era un senador muy joven, polino, y sí, generaba una esperanza muy importante. Había sido uno de los pocos senadores, junto con Bernie Sanders, que había votado en contra de la invasión a Irak en el año 2003, después la puso a Hillary Clinton como secretaria de Estado, toda esa decepción. Bueno, Joe Biden ni siquiera genera ese entusiasmo, ni la mitad del entusiasmo que generaba Obama. Por lo tanto, yo creo que la va a tener muy difícil en las elecciones por un sistema electoral que es muy restrictivo en Estados Unidos. Ellos se plantean como la mejor democracia del mundo y tienen un sistema de elección indirecta a través de colegio electoral, donde los estados más chiquitos, que eran los exestados esclavistas en el siglo XIX, tienen una sobra representación en el colegio electoral. Esto permite que un presidente que sacó menos votos que otro, sea electo presidente. O sea, Trump sacó 2.8 millones de votos menos que Hillary Clinton y ganó en el colegio electoral. Lo mismo sucedió con Bush, ¿no? Creo que en 2001. Lo mismo sucedió tres o cuatro veces en la historia, pero con un puño de votos. En el año 2000, efectivamente, además de todo el fraude que hubo en el estado de la Florida, que fue el estado que definió, ganó con unos cientos de miles menos de votos. Pero Trump, con casi 3 millones menos que votos que Hillary Clinton, y sin embargo gana en el colegio electoral. Hay una suerte de mediaciones en el proceso electoral en Estados Unidos que hacen que las mayorías populares tengan restringido su derecho al voto, su derecho a expresarse políticamente. Por eso digo, el movimiento de Bernie Sanders, que no va a terminar más esos resultados de estas primarias, me parece que es una bocanada nueva, una bocanada fresca en la política norteamericana y creo que a mediano plazo sí va a tener sus consecuencias. Bien. A ver, digo, todos suponemos que desde el principio, todos suponemos, mucha gente que supone que desde el principio de la historia de Estados Unidos ya era una potencia, o por lo menos desde que se crea como país, la verdad es que no lo fue. Digo, tiene una historia muy corta, como la historia argentina en algún punto, y recién en el periodo de entreguerras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, emerge como potencia global. Hoy pareciera estar, o ya desde hace unos años, pareciera estar perdiendo terreno en ese sentido. ¿Lo ves así? ¿Crees que Estados Unidos ya, yo me lo anotaba acá, como una decadencia o como una suerte de máscara de esa potencia que fue? Sí, creo que estamos transitando ese proceso. ¿Se acuerdan de los años 90 que Fukuyama decía, bueno, ya está, terminó la Guerra Fría, se impuso Estados Unidos, es el fin de la historia, vamos a un proceso de varios siglos de hegemonía norteamericana. Bueno, eso claramente se demostró un error muy importante y lo que estamos viviendo hoy es un proceso de transición hegemónica, de una hegemonía incontestada por parte de Estados Unidos a un ascenso de China y otros factores de poder que hacen que hoy Estados Unidos en muchos órdenes esté quedando relegada. Sigue siendo la principal potencia a nivel global, sigue siendo el principal poder militar, sigue teniendo un liderazgo tecnológico, aunque muy desafiado por China, pero en otros factores está quedando relegado en relación con China. Trump es expresión de eso. Él dijo, voy a volver a ser grande a Estados Unidos, con un nacionalismo económico, mostrando músculo militar, aunque no usándolo, digamos, no tiene ninguna guerra propia todavía, más allá de la agresión que hizo en enero contra Soleimani, contra un jefe militar iranino, sin declarar la guerra en Irak, casi una acción de guerra, pero no inició una guerra, a diferencia de otros presidentes, de casi todos los presidentes norteamericanos. No llevó tropas a terreno, como si Obama. Exactamente, como si todos, casi sus antecesores, durante varias décadas. Bueno, hay un proceso de transición hegemónica, hay una discusión sobre si vamos a un mundo, digamos, con una nueva bipolaridad china-Estados Unidos. Desde hace dos años, de marzo del 2018, tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es solo el emergente de una disputa hegemónica a nivel global, que es la que estamos viendo en todo el mundo. Eso genera muchísima incertidumbre, emergencia de líderes como Trump, y una sensación de, estamos viendo cuál va a ser el nuevo orden global. Más multipolar, por ahí quizás. Seguramente más multipolar, o con, por lo menos, algo que no ocurrió nunca, también no se sabría cómo es, con dos grandes polos, con distintas estrategias y políticas exteriores, que son China y Estados Unidos, y hay dos grandes bibliotecas, los que dicen, bueno, China y Estados Unidos van a negociar en las próximas décadas cómo es ese mundo con dos grandes polos, o uno de los dos tiene que imponerse sobre el otro, que es lo que ocurrió en todos los procesos de transición hegemónica, que además, hay que decirlo, en general fueron con grandes enfrentamientos bélicos. La de gran discusión es si el mundo hoy está tan entrelazado desde el punto de vista de los intereses de las grandes corporaciones, y no va a haber un desenlace bélico, como ocurrió, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que va a ser un proceso de negociación, o de guerras híbridas de otro tipo de enfrentamientos, y no necesariamente un enfrentamiento bélico a nivel de las dos superpotencias. Sí, la gran cantidad de títulos de bonos, que por ejemplo China tiene en Estados Unidos, hace que la situación no sea la misma que con la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría. Sí, de títulos y de inversiones cruzadas. Estados Unidos es un gran inversor en China, y China hoy es un gran inversor en Estados Unidos. Entonces, muchos dicen, bueno, esos intereses de esas empresas ya transnacionales, globalizadas, inhiben la posibilidad de un enfrentamiento militar directo, porque esas empresas se oponen justamente a una escalada militar entre estos dos países. Bien, hacia el final del gobierno de Macri, publicaste una nota en Página 12, hablabas de una política exterior fallida del gobierno de Macri, cuando quizá era uno de los méritos, por lo menos que se vanagloriaba al macrismo y sus seguidores. ¿Por qué una política exterior fallida? ¿Y cuáles serían los cambios, si podés hacernos un resumen, de cuáles serían los cambios que vos ves entre esa política exterior y esta? Sí, sintéticamente creo que hicieron una mala lectura del mundo, decían había que reinsertarse al mundo, y para ellos el mundo era Estados Unidos y Europa Occidental, o sea, no estaban leyendo estos cambios de los que estamos hablando, donde hoy hay en Asia, China, Rusia, los BRICS y otros ejes, otros polos, digamos, el mundo es mucho más diverso. Segundo, dijeron que era una política exterior que iba a lograr que ampliemos las exportaciones, que vengan inversiones y tener acceso al crédito, todo eso terminó, como ya sabemos, mega endeudamiento masivo, tuvimos déficit comercial durante casi todo el gobierno de Macri, y la lluvia de inversiones fue una gran sequía, en términos de sus propios objetivos, no los consiguió, y lo que se hizo es alinear a la Argentina con Estados Unidos, cediendo todo tipo de soberanía nacional. ¿Qué es lo que tendría que hacer una política exterior distinta? Buscar cómo, a través de la integración y de la asociación con los países de similar desarrollo, en particular los de América Latina, reforzar los organismos regionales que se abandonaron o se destruyeron durante la gestión de Macri, es decir, una política activa de romper la UNASUR, de ningunear la CELAC, de debilitar el Mercosur o pensarlo como plataforma para firmar acuerdos de libre comercio, lo contrario sería fortalecer el ámbito regional, fortalecer el vínculo con lo que se llaman los países del sur global, con los BRICS, en los organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, y desde ahí tener mayor autonomía para negociar con el resto de las potencias. Es decir, los niveles de asimetría entre la Argentina, Europa, Estados Unidos o China son tan grandes que si vos negociás en forma bilateral tenés todas las de perder. En cambio, si vos negociás a través de la CELAC, por ejemplo ahora, cómo establecemos mecanismos para reestructurar las deudas, Argentina está en un problema de casi entrar en una cesación de pagos en las próximas semanas, bueno, tenés mucho más poder que si lo haces individualmente. Me parece que una política exterior antitética con la que teníamos con el gobierno de Macri tiene que ver con fortalecer la región, fortalecer los mecanismos para negociar con las potencias, no digo de igual a igual, pero con menores niveles de asimetría. ¿Crees que se va en ese sentido o todavía no ves? Bueno, creo que el gobierno en Gavés, Alberto Fernández, dio algunas señales positivas, es decir, incluso lanzó el año pasado el grupo de Puebla, defendió procesos de agresión contra gobiernos populares en la región, en el caso del golpe contra Bolivia, planteó que iba a crear un eje con México, etcétera, sin embargo, hay que decirlo, el contexto, digamos, regional, político, es muy adverso, tenemos a Bolsonaro, tenemos al Frente Amplio de Uruguay que acaba de perder, tenemos un golpe en Bolivia que logró sostenerse, ahora habrá un proceso de elecciones, pero no se sabe cuán legítimas van a ser esas elecciones, o sea, tiene un vecindario muy complicado, tiene un mundo muy complicado, una crisis económica, ahora se entoda por el coronavirus, y creo que además está en el medio de una negociación de la deuda muy delicada que hace que no pueda pelearse, no pueda tener una posición de distanciamiento, de autonomía con Estados Unidos, por lo tanto, la situación es bastante crítica, y creo que está transitando el gobierno de Alberto Fernández ese delicado equilibrio. Puntual y último, justamente porque hablabas de esa imposibilidad de correrse de esa relación que se había generado con Estados Unidos, Estados Unidos es el principal aportante, digamos, quien tiene el poder de decisión casi dentro del FMI, que pareciera tener una posición bastante amigable, por lo menos para la renegociación que espera Martín Guzmán y Alberto Fernández. ¿Ves un acuerdo detrás de esto? ¿Un aseguramiento de una continuidad? Porque evidentemente algún tipo de manejo tiene que haber habido para que Estados Unidos dé el visto bueno para... Bueno, muchachos, acá la cosa está más o menos resuelta, vayan a negociar con los bonistas privados. Esa es una parte, pero me parece que no puede ser la única. Es decir, para ser político uno tiene que tener en cuenta la correlación de fuerzas. Ahora, las correlaciones de fuerzas hay que construirlas internamente en el país y externamente. Si vos no avanzás en dar pasos para ir tejiendo una red de apoyos internacionales para negociar con los acreedores externos, para negociar con el Fondo Monetario Internacional a nivel global y a nivel interno, si no construís esa correlación de fuerzas que es lo que yo no estoy viendo que se está haciendo, después la negociación va a ser muy difícil. Es decir, confiar en la veña que te van a dar el fondo para evitar una crisis mayor o que eventualmente te puede dar el gobierno de Estados Unidos para evitar que la Argentina caiga en un marasmo económico y social es muy peligroso. Entonces, creo que me parece que falta más allá de ciertas cenas que se dieron una política más fuerte hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro de la Argentina, explicando por qué hay que investigar la deuda, cuáles serían las posibilidades si no se llega a un acuerdo con los acreedores externos, cosa que un poco es lo que se está viendo por estos días para tener, digamos, mayor poder de negociación. Me parece que se está siendo demasiado cauto en ver esa correlación de fuerzas adversas y no tratando de construir un escenario distinto. Muy bien. Leandro Morgensen tirando y aclarando algunas claves sobre la política interna de Estados Unidos y la política exterior que le espera el gobierno de Alberto Fernández y a la Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.